Estados, suscribientes, miembros de la convención americana, que pues visiten, in loco se denomina, esto es, en el lugar de los hechos, ¿no? A cómo es que los estados se comprometen a cumplir las medidas dispuestas por la CIDH, a generar políticas públicas en razón de poblaciones vulnerables, dentro de la óptica de los derechos humanos, existe en Casimira una nomenclatura específica de poblaciones de sectores con alta vulnerabilidad. Estos son naciones, pueblo indígena originarios, NPIOX, personas de la tercera edad, mujeres, por supuesto, también están NNAs, niños, niñas y adolescentes, y las personas PPLs, las personas privadas de libertad. Estos cinco grupos de poblaciones vulnerables Casimira son las que en el mundo los estados deben proteger y promover una serie de medidas de política pública con mayor incidencia, ¿no? Porque son, en un estándar internacional, quienes deben recibir mayor prioridad de atención del estado, porque sus derechos humanos están expuestos más que los del otro grupo de población. Entonces, por un lado, viene justamente a reunirse con las estructuras del poder político en nuestro país, por eso empieza con el legislativo, va a finalizar con el ejecutivo, se va a reunir con la cúpula judicial, tribunal constitucional, ministerio público, con el fiscal general se van a reunir, y el defensor del pueblo, porque son las entidades, mire usted, en el caso de la justicia, las encargadas de precautelar que no se vulneren derechos humanos. Entonces, una vez finalizada la visita institucional, va a haber un primer informe preliminar, conclusivo, el día viernes, y en no más de 45 días, un informe final, que va a tener tres partes, las observaciones, las conclusiones, resultado, y las recomendaciones. Esto está viniendo a ser la CDH al país. Yo le preguntaba esto, porque hace instantes conversábamos con don Manuel Morales de CONADE, y él se quejaba de discriminación, dice, hacia ciertos sectores de la población carcelaria, él dice, no están teniendo reunión con personas que verdaderamente están sufriendo vulneración a sus derechos humanos, ¿habrá algún tipo de discriminación?